Entonces somos únicos, somos uno con ellos. Claro, claro. ¿A ti te costó mucho como mujer? Somos súper por todos. Por todos. ¿Te costó mucho como mujer trabajar esto, el decir, bueno, esto es lo que tengo? Pues no es cuestión como de sentarse y decir, pues esto es lo que hay. Pues hay que ser feliz. Pero imagino que también agradecida porque ya son 13. ¿Cuál es tu meta de peso? Yo no quiero adelgazar más. Yo creo que ahí estoy bien. Me siento bien y no quiero adelgazar más porque me voy a empezar a colgar de donde no debo. ¿De repente hay cirugías justamente para eso? Ay, me da mucha foder. No, yo tal vez me haga un poquito de botox, ya estoy también las arrugas. Pero no creo que me someta a una operación porque ya lo hice en un tiempo y lo hice por insegura. Y la verdad me fue muy mal. Entonces no lo vuelvo a hacer. ¿Qué te hiciste? Me hice una liposucción, pero hace un montón. Porque me decían que no nos daban trabajo porque yo estaba gorda. Entonces yo me lo creí. Es lo malo de creerse lo que te dicen. Por eso no me creo ni lo bueno ni lo malo. O sea, sí me pueden decir muy linda, muy preciosa. Porque entonces si yo no me lo creo no sirve de nada, ¿no? Y qué hiciste, te expusiste a algo, Margarita, ¿cómo te sentiste? Me hice una liposucción horrorosa. ¿Te fue mal? Con una doctora que se acababa de recibir porque no tenía dinero. Te digo que uno por tontería que se cree, crisis que sufres, te alocas y te metes en problemas. ¿Cómo te fue en cuestión salud, Margarita, después de esa mala práctica? Dios siempre me ha dado la oportunidad de levantarme, así que me levanté. Y te ves muy bien. Felicidades por mi parte. Gracias. Margarita de este lado. Nada más lo que cuelga no se ve. Eso. Margarita de este lado. Claro que sí. Mi rey, ahí voy. Nada más no termino. Sí, no te preocupes. Ya me barrieron. Te voy bien. Gracias. Margarita de este lado. Margarita de este lado, por favor. Me iba a terminar su entrevista. Oye, Margarita, pues por otro lado, ¿cómo van tus proyectos? A ver, cuéntanos. Mira, ahorita estamos componiendo. Estamos haciendo unas secciones con compositores de la SACO. Y estamos componiendo para el disco nuevo. Yo quiero un disco de línea porque creo que ya es hora de hacer un disco de línea con canciones inéditas y bueno, esperemos que salga muy bonito. ¿Para cuándo va a estar listo y con autoría de quién? A ver, la autoría va a ser de mi hijo, mía y de otros dos compositores diferentes. Entonces, ayer, por ejemplo, hicimos canciones con Mari Morín y quedaron padrísimas. Así que estoy muy contenta. ¿Qué tal esa parte de la composición? Porque finalmente también te tienes que despejar, despojar de la piel, de la ropa, para poder mostrar lo que te has vivido, tus experiencias. Pero fíjate que lo único que me sale son cosas alegres. Ah, qué padre, ¿no? Qué alegres se las quites. A mí pura letra bonita. Las de desamor y eso se las dejo a los otros compositores. ¿Qué, qué, Margarita? Oye, ¿cómo cierras el año? Benito se ha ido muy bien trabajando. Gracias a Dios, estoy muy contenta. Muy contenta. ¿Aquí con conciertos, presentaciones o qué vas a hacer? Voy a hacer una presentación el 23, creo. ¿En dónde va a ser? Ah, no sé. ¿Es privada? Lo acaban de decir. Ah, ok. Yo todavía no sé, pero estoy muy contenta. ¿Y el próximo año? Vendrán muchas cosas muy padres. Yo creo que el año que viene es el año que más vamos a aprovechar los artistas para, ahora sí, dejarnos de bobadas y trabajar en serio. Pero todavía no tienes ninguna fecha programada exacta para el próximo año. Auditorio. Voy a estar en la cena de Navidad de ventaneando. Voy a estar, siempre estoy haciendo promoción, siempre. Uno de mis favoritas, obviamente Débora. A ver, cuéntanos sobre ese tema navideño que traes, mi queridísima Margarita. Ah, es un disco de Navidad padrísimo. Son cinco canciones, un disco pequeñito. Pero lo hice con mis hijos y estamos atreendo videos. Están muy bonitos. ¿Cuándo lo grabaste y qué temas son? Mira, son más que todo temas colombianos. Por ejemplo, en Colombia se baila mucho Feliz Navidad. Él se baila mucho. Y yo no olvido el año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, hombre. Y este, lo más bonito que lo hago con mis hijos. ¿Cuál es el título del disco y para cuándo sale? Se llama Año Nuevo, Vida Nueva. Más emocionada todavía. ¿Y para cuándo sale? Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Piensan a bailar? ¿Físico y digital? No, bueno, físico no lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo digital nada más. ¿Hasta cuándo sale? Pues muchas gracias, querida Margarita. Que yo te explique a corazón. Como siempre un placer verte. Te lo bendiga a todos. Gracias. Gracias, querida Margarita. Gracias. Pues ahora, que va a entregar, para mí va a ser también un momento muy bonito. Entonces, pues yo feliz de producir.